Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal En el día de hoy vamos a estar haciendo un haul de compras de chain Si, como escuchaste Esta marca que todas las chicas quieren tener ropita Son compritas que yo hice a través de las páginas estas de Revolico, compra y venta Si no eres de Cuba y no conoces de lo que estoy hablando Es parecido en otros países, Amazon Pero bueno, algo más pequeño Me hacen los cubanos para vender muchas cosas Compra esa ropa acá, ya saben, tiene cuesta, la ropa es muy cara Son cositas que encontré a muy buen precio Y quiero enseñárselas para que ustedes las vean y que me digan Y si también les interesa, les puedo pasar el contacto de las chicas que las venden Tiene muchísimas cosas y a un precio muy asequible Así que sin más, te invito a que te suscribas Actives la campanita de notificaciones para que te notifique cuando suba un nuevo video Quédate hasta el final para que no te pierdas absolutamente nada ¡Comencemos! Quiero comenzar con estas dos blusitas No creen que la compra fue muy abarcadora porque no hay dinerito Como saben, yo soy estudiante Y para comprar algo siempre uno se basa en tener unos gorritos a ahorrar Para poder comprarte algo Yo no soy de las personas que se compra mucha ropa Aunque parezca lo contrario, en realidad yo casi nunca compro ropa Ni salgo Pero... La ropa mía casi toda está nueva Miren, voy a comenzar con estas dos blusitas Quizás ustedes estos modelos ya lo han visto bastante Que lo han publicado Pero a mí me encantó Está súper rara Pero queda súper bonita Me la voy a probar para que ustedes vean y me dicen El modelito es así bien raro Es una talla S Pero hay de muchísimas tallas Me costó 800 pesos A diferencia de las otras que cuestan 2.500 pesos 1.000 y pico pesos Solamente me costó 800 pesos Es una telita súper suave Eso sí, la telita esta que están las blusitas ahora Mi gente como queda Es un modelo súper raro No sé si me la puse al derecho Creo que me la puse al revés Así, este lado para acá No sé cómo es esto Porque no trae El papelito ese que uno siempre mira Para ver para dónde va la blusa Para tanto, para atrás, no sé Yo creo que me la puse mal Digamos ustedes Es el mío Sí, yo creo que estaba puesta Pero entienden el concepto de cómo es el modelo de la blusa Déjame organizar esto para que hagan bien Queda súper bonita la verdad Con lo que tú te pongas queda bien Qué bonita está A mí me encantan estas blusas Sobre todo el modelo A mí me gustan estas blusas que tienen estos modelitos extraños Yo me compré un par de gafas Que ustedes seguro la vieron aquí arriba Me encantaron Esto fue de la compra Esto fue lo que más me gustó Soy súper fan a las gafas Bajero Siempre que puedo me compro un par de gafas Pero no tenía así de este modelo Me la compré Sobre todo por el precio Un par de gafas Actualmente te cuesta 1200 pesos O hasta más Estas solamente me costaron 900 pesos Un poquito rebajadas Pero me encantaron Tienen tremendo estilo la verdad Y de hecho Habían Muchísimos modelos de gafas Pero de este modelo Yo no tenía Y fue por eso que me compré Esas Voy a probar La otra blusita que me compré Para que la vean Miren esta Esta azulita Adivinen cuánto me costó esta Lo mismo 800 pesos Tienen también un modelo Súper extraño Y parecido a aquella Pero con manguitas A mí me gustó mucho el color Pero no sé si de manguitas Me queda muy Muy anchita así Que a mí me encantan Las cosas apretadas Yo nada más veo que algo Me quedó un poquito ancho ya Pero bueno Creo que así está bien Otra de las cosas Que me compré Y una de las que más me gustó Fue esto Es un outfit En un conjunto de chain Me parece que lo encontré A un súper precio Se lo voy a estar enseñando Ahora Me encantó Ay Dios mío Este conjunto Me costó 1800 Normalmente lo encuentran En el revolico A 2000 pesos Y más Por eso Decidí comprármelo No sabía Si me iba a servir O no Pero a mí me encantó Y me lo compré Miren mi gente Este bolito Así queda No sé bien Cómo ponérmelo Todavía Porque Es un modelito Súper extraño También me compré Una carterita Que aunque no es de chain La encontré En un precio Súper bueno Solamente me costó 1000 pesos Si Está cara Pero Cuando me enseñé Otra que me compré Anteriormente Vamos a ver La gran diferencia Esta me la compré En una mi primi Fue la que es más bonita Que encontré Miren La encontré Más barata Que como se ve En la calle Miren Que bonita está Nuevecita Y me gusta El material que tiene Si quieres saber En qué mi primi Me la compré Déjamelo saber En los comentarios Les digo Que aquella Me costó barata Porque ustedes No me van a creer Cuánto me ha costado Esta Esta no me la compré En la mi primi Me la compré Ya hace un mes En un bazar Oye esta Esta me costó 3500 Miren Y aquella también Está muy muy bonita No tiene nada Que envidiarla a esta ¿Cuál le gustó más a ustedes? Yo no sé De las personas De las personas Que me compro Muchas carteritas De hecho Yo casi nunca Me compro carteras Yo creo que ya Con estas dos Se acabó la compra Porque yo creo Que es suficiente Esta muy cara La verdad Tiene esto A mi me compré Dos personeras Las personeras Las venden En 400 pesos La gente Que las vende Más caro Y esa fue La compra Sencilla Entre comillas Espero que les haya gustado Déjenme saber En los comentarios Si les interesa saber Cómo comprar Estas cocidas Y yo les doy Los pasos ¿Cuál de todas las cositas Fue la que más les gustó? Suscríbete Y nos vemos En el próximo capítulo De este canal No olvides seguirme En mis redes sociales Sobre todo En Instagram Que te voy a estar Dejando mi cuenta Por acá Y Nos vemos Cuídate mucho Y hasta pronto